Este es el residencial Ciudad Real 2, ubicado en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos. En este lugar, nadie se siente seguro. Ni compañía, residente nosotros. Tenemos que poner las leyes y normas de este residencial. Ni con, oiga, ni viso no, ni admiservi, sabe de esto, sabe de esto. Sonia es otra residente del sector y también fue víctima de robo. Mueven el apartamento completo y se llevan lo que les interesa. En el caso mío fueron los televisores, equipo de música, electrodomésticos, prendas, perfumes y demás cosas de valor. Y mientras los vecinos del lugar conversaban con el equipo de Noticias 23, llegó al lugar un empleado de la empresa que administra los apartamentos, construidos por el grupo Bisono. Su presencia provocó airadas reacciones. Si la repatula la policía, si la constructora está dando los... Se acabó esto, esto es un show montado por la constructora. Aquí se acabó ya. Y ahora no lo escuchan. Pero lo que demandan estas personas es que haya mayor vigilancia en el residencial, ya que en las últimas semanas se han reportado más de 35 robos en diferentes apartamentos. A la policía y a la justicia que tome carta en el asunto, se supone que ellos son los que tienen que investigar y darnos respuesta a nosotros como ciudadanos. No nosotros hacer la investigación y el trabajo de ellos. José Miguel García, Noticias 23.